Es que hay libertad en el arte Libertad tendría que escribirse con faltas de ortografía Libertad con faltas de ortografía Ortografía Libertad con faltas de ortografía Es que hay libertad en el arte El arte Libertad tendría que escribirse con faltas de ortografía Libertad con faltas de ortografía Libertad tendría que escribirse con faltas de ortografía Libertad tendría que escribirse con faltas de ortografía Libertad tendría que escribirse con faltas de ortografía